Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde es más fácil mantenerse bien informado porque no tienes que buscar las noticias más importantes, nosotros las traemos para ti en un solo video. Según lo que aseguran algunos, el presidente interino Juan Guaidó lo sostiene un acuerdo gestado entre los cuatro principales partidos de la oposición, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, el llamado G4, pero también el decidido apoyo que le están prestando algunas fracciones minoritarias. Sin embargo, el acuerdo de la legislatura alcanzado por Voluntad Popular contempla la sesión de las dos vicepresidencias de la Cámara a Ángel Medina, de Primero Justicia, y a Carlos Berrizbeitia, representantes de los partidos minoritarios. Pese a esto, el pueblo venezolano espera la reelección de Juan Guaidó para el año 2020. Por eso muchos se preguntan si Juan puede reelegirse como presidente de la Asamblea Nacional, el próximo 5 de enero, y acá hoy te explicaremos este proceso y si esto es posible. Por supuesto, antes de comenzar, queremos agradecer el apoyo que a diario nos das y recordarte que puedes compartir esta información con tus familiares y amigos y así ellos se mantendrán también bien informados. Guaidó busca ser ratificado como presidente de la entidad legislativa y en consecuencia del mandato de presidente interino de la República, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución Nacional. Pero muchos se preguntan si realmente es cierto que Juan Guaidó puede reelegirse como presidente del Parlamento, pues descubrámoslo a continuación. Guaidó no ha podido cumplir con su promesa básica, cese de la usurpación de Nicolás Maduro en el poder, gobierno de transición y elecciones libres. Por eso ha solicitado a sus aliados un año más al frente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde el 2015. En aquella oportunidad, los dirigentes de los partidos políticos que conformaron la Mesa de la Unidad Democrática, la MUC ya extinta, decidieron firmar un acuerdo de gobernabilidad que implicaba la rotación de la presidencia de la Asamblea Nacional. Así, en el 2020, le tocaría a un representante de los partidos minoritarios que debía dirigir al Parlamento según el pacto de los antagonistas a Nicolás Maduro. Es lógico, entonces, que voluntad popular del partido de Juan Guaidó aspire a la reelección porque el líder necesita concretar el cambio mediante la convocatoria a elecciones con garantías y veeduría internacional. Un diputado de la Asamblea Nacional, quien solicitó el anonimato, dijo que Guaidó no la tiene fácil, pero será reelecto. No podemos darnos el lujo de tener a otro líder político preso o en el exilio. Vamos a contar los votos uno a uno para que voluntad popular retenga el cargo, indicó. A todas estas, la renovación de la directiva de la Asamblea Nacional será el 5 de enero. Los tres cargos, presidente y dos vicepresidentes, se escogen por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión que se debe realizar el próximo 5 de enero. El mínimo de quórum son 84 congresistas y, según los cálculos del grupo que apoya al actual presidente de la Asamblea Nacional, hay 93 votos para ratificarlo. Pero fuentes consultadas por Infobae dijeron que esperan todo tipo de maniobras por parte del régimen de Nicolás Maduro para restarle votos al actual presidente de la Asamblea y complicar su reelección. El viernes, el enviado especial para Venezuela de la Casa Blanca, Elliot Abram, denunció que el régimen está haciendo una mezcla de amenazas, exilio, forzados, detenciones y sobornos para evitar la reelección. Algunos parlamentarios han expresado que no votarán por Juan Guaidó. Se trata de disidentes de la oposición, algunos vinculados en escándalos de corrupción, así como integrantes de la fracción 16 de julio. Son 13 diputados que forman parte de 20 Venezuela, partido liderado por María Corina Machado, cuyos detractores califican de extrema derecha. Este martes, la conducción de la Asamblea Nacional en manos de Juan Guaidó propuso un golpe de Timón, con cambios en el reglamento de debates de la entidad parlamentaria y se permitió que al menos 30 diputados que están en el exilio puedan votar vía digital en las sesiones que serán convocadas en los próximos días. Pero, dos días más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen anuló esa decisión. La medida fue impugnada por algunos parlamentarios militantes de partidos opositores. Uno de los denunciantes, Jesús Peña, dijo a la prensa local que la modificación busca anular la participación de los diputados suplentes ante la ausencia de los principales. Las votaciones nunca han sido por internet, en este caso es la presencia física la que valida las decisiones que se tomen en la Asamblea Nacional. Por el sector oficial, más asambleístas se sumarán a la demanda de nulidad en las próximas horas. Sobre el pulseo de fuerzas en la Asamblea Nacional y el liderazgo de Juan Guaidó, el politólogo Luis Salamanca opina que los cambios en el reglamento de debates es una respuesta propia de estos tiempos. En Venezuela se están usando las tecnologías digitales para lo alevoso y en este caso se fomenta la participación de los perseguidos políticos o de quien no puedan llegar a integrarse a alguna de las sesiones de la Asamblea Nacional. Advirtió también que el gobierno de Maduro hará lo imposible para que Guaidó no sea reelecto. Van a invalidar en el Tribunal Supremo de Justicia la reforma del reglamento de interior y debates, van a quitar la luz y el internet a la sesión de la Asamblea Nacional y seguramente perseguirán a más diputados. Salamanca señaló que en la actualidad no hay ganadores en la disputa política venezolana. El proceso que abrió la oposición en enero de 2018 no se ha cerrado. Todavía Guaidó maneja un movimiento político bario-pinto con muchas dificultades internas. Este grupo quiere un cambio pero debe reestructurar su estrategia ya que el mantra que se usó no cedió. No hubo cese de la usurpación, gobierno de transición o elecciones libres. En este momento solo está en el tablero el tema electoral cómo presionar a Maduro para que permita que haya comicios competitivos en Venezuela. Reconoció que el líder parlamentario ha perdido su momentum, el impulso, intensidad y emocionalidad. El gran error de la oposición venezolana es creer que tiene más poder del que realmente posee. En Venezuela el cambio no será fácil. Esta gente que manda en Venezuela está aferrada al poder y han bloqueado institucionalmente a la Asamblea Nacional, entidad que se resiste a ser destruida. Entre los activos del presidente de la Asamblea Nacional está el del apoyo internacional que ha recibido. Por eso es tan importante para él su reelección. El respaldo que ha conseguido Guaidó nunca antes lo logró nadie en la historia contemporánea de Venezuela. Maneja embajadas, así como las refinerías de Sigo en los Estados Unidos y otros activos de la nación en el extranjero. Es un presidente paralelo que no ha podido sacar a Maduro de su posición. Señaló el también doctor en ciencias políticas que Maduro aprendió a resistir y a permanecer en el poder a costa de lo que sea. Es un gobernante autoritario que ha logrado atrincherarse bajo el apoyo del alto mando militar. No es el caso de un Fernando de la Rúa en Argentina, quien renunció, presionado por protestas de piqueteros. Esta gente que manda en Venezuela está aferrada al poder y han bloqueado institucionalmente a la Asamblea Nacional, entidad que se resiste a ser destruida. Advierte que Juan Guaidó sigue siendo el líder más importante de la oposición de Venezuela. Su error fue crear expectativas de cambio sin decirle a la gente cuál es la verdadera correlación de fuerzas entre las instituciones. Ha pasado casi un año desde su irrupción en la escena pública y su figura aún genera confianza en la población. Y si en Venezuela hay elecciones libres, la oposición unida puede ganar con amplia mayoría. Finalmente, en menos de dos semanas, los diputados venezolanos tendrán la enorme responsabilidad de nombrar la junta directiva del último periodo legislativo y disipar así toda la tramoya montada por el régimen para debilitar a la bancada enemiga. La encrucijada del voto terminará definiendo como traidores o leales a los diputados a la causa contra el régimen de Nicolás Maduro. Antonio Ledesma, de Huarico de 1955, exalcalde de Caracas que huyó a Madrid tras permanecer casi tres años bajo arresto domiciliario, habló con ABC y respondió algunas preguntas sobre el presidente interino Juan Guaidó. Ve a otro líder capaz de asumir el gobierno interino o le reitera el apoyo a Guaidó. Yo creo que tenemos que fortalecer la estrategia que tenga como base una unidad auténtica. Esto es una unidad de propósito que no solo busque la fotografía. Lo que ayuda a unir posiciones es una estrategia acordada y con coherencia que nos permite evitar los saltos al vacío que se cometieron este año. No fue coherente entenderse con los factores del madurismo responsables de esta catástrofe que estamos viviendo. Yo no descarto el diálogo porque es patrimonio de la humanidad, pero hay que dialogar cómo, cuándo y a dónde se van. Esto no se trata de sustituir a Juan. Yo me imagino a Juan ratificado pero con una agenda, por ejemplo, que asuma el artículo 233 de la Constitución sobre la presidencia y que sea realmente el presidente de Venezuela sin sectarismos y sin estar sometido a factores políticos que lo controlan. La votación demostrará quiénes son los traidores. Bueno, eso ya se está viendo. El que se siente con Maduro o con el régimen está traicionando un compromiso que asumió con todos los venezolanos y debería ser sancionado como los que hasta ahora han sido objeto de reprimendas por la comunidad internacional. Ir a votar en contra de Guaidó no tendría ninguna justificación ante la fórmula que nosotros representamos. Y con esta interesante información nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.